Hola, buenos días. Bienvenidos a mi canal de Enrique Vila, Defensa de la Infancia y del Derecho de los Adoptados a conocer, en este caso, otra vez, servicios sociales. Estamos volviendo para atrás. Estamos volviendo a que los servicios sociales, que ya tienen la potestad, como sabéis, de quitar a los niños a las familias y destrozar familias, separar familias, están cogiendo también poder de una forma increíble para impedir que los adoptados, los que somos adoptados, conozcamos nuestros orígenes biológicos. Otra vez se está extendiendo la mancha de ese poder casi dictatorial que creen tener los servicios sociales y que ya, como sabéis, están destrozando familias. En este caso estoy absolutamente indignado. La Junta de Galicia, en su delegación territorial de Urense, se está oponiendo de una forma salvaje, brutal, jurídicamente, a que una mujer adoptada, que nació en Galicia, conozca la identidad, el nombre y los apellidos de su madre biológica. Y alegan para ello que la madre biológica no quiere ser conocida y la madre biológica ha amenazado, supuestamente, nosotros no lo hemos escuchado, de que puede llegar incluso a autolesionarse o suicidarse si le dicen su identidad a su hija. Bien, luego entraremos sobre el fondo. Pero, procesalmente, yo os pregunto, con independencia del debate que podamos abrir sobre si el hijo adoptado tiene derecho a conocer, por lo menos, la identidad de su padre y de su madre, aunque estos no quieran. Para mí está clarísimo. Ese derecho está reconocido constitucionalmente. Nosotros, cuando venimos al mundo, somos bebés y nadie nos pregunta qué queremos hacer con nuestras vidas. Igual que una persona puede reclamar la paternidad de un hombre, todos pensáis en los toreros, futbolistas, cantantes famosos a los que se les puede reclamar la paternidad y se puede obligar a hacer el ADN, una persona que ha nacido puede conocer quién es su madre biológica. Luego, que se lleve con ella o se relacione con ella o no, esa es otra cuestión muy diferente. Pero saber quién es, tenemos el derecho a saber quién es. Es indudable. Aunque la madre biológica quiere parmela ser oculta, ese derecho existe. Pues bien, tenemos un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el juzgado de primera instancia de Urense y la asunta en la que no demandamos a nadie, porque ese procedimiento en la jurisdicción voluntaria no se demanda a nadie, simplemente se le pide al juez que, por favor, nos permita conocer quién es la madre biológica de mi cliente. No estoy hablando de relacionarme con ella, ni de hablar con ella, ni de ir a pasar las navidades con ella. Saber quién es. Luego ya veremos si con una mediación se consigue que la mujer acepte conocer a su hija o no. Pero esto es diferente. Pero, por lo menos, saber quién es. Pues la asunta de Galicia, que curiosamente, según el artículo 180 del Código Civil, está obligada a ayudar al adoptado a conocer sus orígenes. Esto es lo que dice la ley, el artículo 185. La administración ayudará a los adoptados que quieren conocer sus orígenes biológicos. En este caso, ha dicho que no. Que como la mujer, supuestamente, ha dicho que no quiere conocer a su hija y que si le dicen quién es, se suicidará. Esto lo dice supuestamente, ya veremos qué hace, pero toma la decisión no sólo de no decir a mi cliente quién es su madre, sino que se intenta personar de una forma ridícula, porque no puede hacerlo, en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, oponiéndose, contestando a la demanda, cuando ellos no son demandados, ni tienen que contestar nada, y con uñas y dientes, defendiendo que no se le puede decir a una adoptada quién es su madre, porque su madre no quiere. Y no quiere, y dice que como lo digan, pues se suicida. Bien, esto es un debate que podemos tener luego, pero ¿quién es la asunta que en teoría tiene que ayudar a los adoptados a conocer, para no sólo no ayudar, sino que luchar contra ese derecho? Ahora mismo la administración está luchando activamente, o trata de hacerlo, contra el derecho de un adoptado a conocer quién es su madre. Que no es su función. Su función es la de ayudar. Y si no quiere o no puede ayudar, que no haga nada más. Pero cuando el adoptado se va a un juez, a pedirle al juez que le reconozca este derecho, con independencia de lo que la madre diga, que se estén calladitos, que se estén quietos. Están prevaricando, como suelen hacer en los temas de acogimientos y de tutelas. Están prevaricando. La administración no tiene que defender a la madre biológica a permanecer oculta. Nadie le ha dado esa potestad. La madre biológica no les ha pedido nada en ese sentido. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué la administración quiere mandar en todo? Es que es algo increíble. La administración, el ejecutivo, está en un sitio. Los jueces están en otros y el legislativo está en otro. Y la administración no tiene que meter sus narices en todos sitios. Hay un derecho del adoptado a conocer quién es su madre y ese derecho lo tiene que ejecutar un juez. Y la chunta de Galicia, si no quiere ayudar, porque no le da la gana o porque cree que no debe de ayudar en este caso, que no ayude. Pero que no ayude a la madre a permanecer oculta. Es una extralimitación clarísima de su potestad. Curiosamente, el legislador quiso que la administración, los servicios sociales, ayudasen a los adoptados y ahora la administración se ha sacado la chistera que si está volviendo atrás y está diciendo que cuando el padre o la madre no quieren ser conocidos, pues no te dan el nombre. Es que es increíble. Es que rehacen la ley como les da la gana. Y luego encima, no solamente no lo dicen, sino es que activamente luchan para que no lo sepan. Esto me parece increíble. Se pasan. Se están pasando. Y respecto, si queréis, abrimos un debate sobre si la madre debe ser o no conocida. Pero imaginaos que hay un derecho constitucional del hijo a conocer a su madre. Imaginaos que ahora yo digo, no quiero pagar impuestos o me suicido. No quiero llevar a mi hijo al colegio o me suicido. No me metan en la cárcel, aunque he confesado que he matado a alguien o me suicido. No quiero pagar mis deudas o me suicido. O estoy ocupo una casa, soy un ocupa, me meto en una propiedad privada ajena, pero no me quiten de aquí o me suicido. En este caso, esta señora, la madre, dice, no le digan a mi hija quién soy o me suicido. Es decir, ahora mismo se podría utilizar la amenaza o la coacción del posible suicidio para no cometer o para no cumplir determinados derechos y obligaciones. ¿Cómo lo veis? Bueno, una barbaridad. Servicios sociales, como siempre, pasándose, prevaricando, invadiendo esferas que no le pertenecen, metiéndose en la vida de los demás. Y luego, ¿qué pensáis? ¿De que padres o madres no quieran ser conocidos por sus hijos tienen derecho a no ser conocidos? Bueno, me comentáis, abro debate. Un saludo y os iré contando. Hasta luego.